Hola, soy Pascasio de tubuntux.com y en esta ocasión vengo a ofreceros un truco que he descubierto hace poco por casualidad y es que si mantenemos pulsada la tecla Super, que es la tecla de Windows, nos aparece una serie de atajos de teclado para pulsar con Ubuntu junto a un Easy. Yo hace tiempo en la guía Ubuntu, en la que estábamos haciendo desde Ubuntu Ubuntu Software Libre, puse unos atajos de teclado. Aquí lo veis, puse los que yo conocía y, bueno, los que me estuvieron olvidando la gente para completar un poquito la guía. Acabo de ver que, por casualidad, ya lo digo, que manteniendo la tecla Super pulsada te salen una serie de atajos de teclado. Lo voy a hacer para que lo veáis. Aquí lo tenéis. Si dejamos el pulsado se quita. Y nada, aquí te dice, pues, todos los atajos de teclado así, algunos son los que puse yo, otros no lo sabía. Pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Ya veis que si algún día no funciona bien, pues con los atajos de teclado podéis manejarnos bastante bien. Tenemos un montón de opciones. Así que bueno. Esto está disponible en Ubuntu 12.04. Creo que la anterior versión de Ubuntu no lo tienen ya que, no sé, alguna vez habrá pulsado la tecla igual y no salía. Sé por casualidad. Y nada, nos vemos en Ubuntux.com. Un saludo de Pascasio.